Esta era la casa donde vivía Rona López en el proyecto Santa Teresa de San Martín. La policía la registra minuciosamente en busca de ilícitos. Y preso no había estado él. Y es que quien la habitaba, este joven, hasta hace unos días desconocido para muchos, se ha robado la atención por los hechos atroces que se le atribuyen, decapitando a dos hombres y hasta queriendo tener relaciones sexuales con uno de los cadáveres. Porque sí había actuado violentamente en muchas ocasiones, pero no a ese punto. Entre los vecinos que lo conocen hay asombro por ese niño inquieto que vieron crecer en la comunidad, pero que según ellos la droga transformó. Para fumar marihuana, dice que da eso, dice que le dan ganas, me está diciendo un señor, yo como a veces me dan ganas uno de matarme o de robar, y quizás de eso es lo que le pasó a él. Como que ver el lunes, año pasado, él, según me dijo, porque yo estaba en el culto, en la iglesia, él se estuvo masturbando aquí en mi puerta. Incluso en una de las habitaciones hay gabachas del hospital psiquiátrico. Ya la última quincea no lo llevaron, creo que por cuestiones económicas. Vivía solo. Su desequilibrio mental lo llevó al punto de atentar contra su madre, una vendedora de flores. Prácticamente la quiso violar. A la mamá, a la mamá, entonces, por eso fue que ella venía sola, le comía y se iba. Él ahí pasaba, pero como él pasaba fumando droga. Hizo un cuarto en la casa, para que allí lo encerrara, le dijeron allá en el cicliático. Entonces, ya cuando los dos hijos de ella lo encerraban, pero a veces no podía, llamaban a mis hijos para que les ayudara. La tarde del miércoles, Ronald López salió de su casa porque uno de sus vecinos, José Israel, de 57 años, le pidió que lo acompañara para ir por leña en la misma zona. Caminaron varios metros en este lugar rústico. Y fue precisamente a este punto donde llegaron ambos. Se sabe que discutieron. Posteriormente, Ronald cortó la cabeza de don Israel justo en este lugar. Aún hay rastro de sangre y de la dentadura. No basándole con eso, cargó el cuerpo. Y por los indicios que han recabado las autoridades, lo llevó hasta el otro extremo. Tuvo chance para colocar la cabeza en una bolsa plástica, selladita, en una bolsa negra. ¿Que ya traía él? Se supone que ya la traía consigo. Como si nada, regresó a casa. Los vecinos lo vieron salir, pero jamás se imaginaron lo que había hecho y lo que estaba por hacer con un vigilante de un bar nocturno. Toda la gente quedó asombrada porque como no nos esperábamos esa reacción. La policía fue diligente capturándolo en flagrancia y sacando de circulación a un hombre de tanta peligrosidad. Pero la tarea no está fácil en las calles, pues así como él, habrá muchos, producto de las drogas, de la violencia o de otros factores. Pero siendo un riesgo en esta sociedad, un riesgo que también la autoridad está obligada a enfrentar. Roxana Ruiz, Telenoticias 21.